Al ingresar Steven con nosotros, su temperamento era tímido. Normalmente en un perro tímido suele ser agresivo. Steven, al igual que todos los cachorros que vienen aquí a Maroxur, aprenden a caminar junto con su correa sin que se vayan jalando, sentarse al escuchar el comando, quedarse quieto a punta de correa, adecuarse a la calle, que se vayan acostumbrando a sonidos y a ver más personas y perros, y a captar la palabra no, que ellos sepan que es algo negativo. A diferencia de cómo llegó Steven aquí con nosotros, al recibir el curso hemos notado más seguridad con él, ya no tiende a mordernos, ya es más tranquilo, sale a la calle sin problema, ya no se jala, entonces se ha visto mucha mejoría en su comportamiento. Los invito para que vengan y nos visiten a Marox Cursal Sur, también visiten nuestras páginas en Facebook e Instagram por si tienen algún problema con su cachorrito. ¡Gracias!